Hola amigos, soy Kenia Nava, soy cosplayer, tengo 11 años, llevo año y medio en esto del cosplayer, como me ayudan en todo este tipo de cosas. He participado en la fichiclaza, he estado en la mole, en la TNT, son unos eventos muy buenos en los que todos se unen, socializan y bueno, hacen lo que se les pega en su red. Recientemente participé en el concurso cosplay de la fichiclaza que estuvo de locos. Por cierto, los invito a este evento que se llevará a cabo. Por cierto, los invito al evento puro rockfest que se llevará a cabo en el cuarto piso de la fichiclaza a partir de las 2 de la tarde. No falten, estará más que genial. Soy Kawan.